La bichota Karol G sacó su álbum Mañana Será Bonito, ¿no? Donde pues se han desprendido temas que se le han quedado a la gente en la mente y su no favorito Pues de Shakira TQE, que pues ya todos sabemos Cairo, que ya había sacado anteriormente Y mientras... Mientras me curo del Cora, ¿no? Este CD, este CD, no, este álbum de Karol G Tiene muchos temas, tiene Ta Besties, Mercurio, Amargura, Gucci, Los Paños Tu Gafita, dedicado a Faith Ta Provenza, Carolina Gatú, vela Dañamos la mitad, pero tú Con Quevedo, Kármica Con Sean Paul, por si volvemos por Romeo Santo Pero lo que más está pegado que se escuchan por ahí es Mañana será bonito TQE, mientras me curo del Cora, pero Nadie se ha prestado atención o ha pasado desapercibido Que en este CD Hay una canción de Karol G Con Ángel Dior Si, el mismo El de Piripiropi y eso Con Dior Ángel La canción para el que lo haya escuchado y lo haya pasado desapercibida En un tembodo dominicano Se llama Os Color Ferrari Os Color Ferrari Y canta Ángel Dior Ángel Dior es el que empezó hace poquito El que El que Puso el de modo dominicano a sonar más Y todo El muchacho Ángel Dior superándose Mira y llegando a los niveles De cantar una canción Con Karol G Con la bichota Cuántos banditas no quisieran cantar con la Con la bichota, ¿no? Y Ángel Dior ahí Pero todos sabemos que esto se hace por puro marketing Porque hay lugares donde por mucho que tú seas grande Por mucho que tú seas Los mejores Hay lugares donde tú no llegas, ¿no? Y tu idea como artista, pues, es Conquistar todo el mundo Toda la esfera Todo lo global que tú suene Karol G en República Dominicana no suena Karol G en República Dominicana no suena para nada Y entonces, pues, cuando tú no suena Toca Toca buscarte cómo sonar Y pegarte con el que está, ¿no? Entonces Eso es marketing Y por eso la canción no No ha No ha trascendido tanto, ¿no? Pero ahí está Se llama O Ferrari Con Con Ángel Dior El del Pipiropi Y el del A.I.O No salía Porque no te entérate Ahí está la canción Y en sí Por eso no analizas poco la canción Pues, no sé Se hizo para que Karol G suene en República Dominicana, ¿no? Pero me parece que una canción como hecha Voy a la carrera No sé No me No me llena Te escuchamos un pedacito de De ese tema De O Ferrari Con Ángel Dior Y Karol G Pero una asesina La diga Ahí está Cuando yo estoy Quiero Vamos a buscar Para ver Venga Mira Ahí Ahí vieramos esta canción Que Es que Para tirar denbow No Para tirar denbow Pues la pista de denbow Está buena, ¿no? Está en una reproducción Es buena y todo No sé Es que hay algo Para tú cantar el denbow dominicano Tu voz no tiene que ser bonita Ni nada Tiene que tener Que caiga en el flow O sea Tiene que tener Un tipo de voz Por ejemplo Miren al alfa Miren a flow 28 Miren a A Nimo A Held Dior Inclusive Miren ustedes A la menor Queen Miren ustedes A A la A la más Vidal Y a Ailin A la de super No tienen una calidad vocal Así pero es Cada voz va Para cada estilo Y la voz de ellos Es la voz para el denbow Aquí Karol G Suena Fuera de tono Suena que no Lo está disfrutando Suena que no No va La voz de ella No pega con el denbow Pero Val que a ti No toca sacar la canción Para suena en República Dominicana Pero La canción le falta mucho Karol G Está fuera De la métrica No No pega No pega El coro Está descoordinado La canción No es buena No me parece buena Ni va a ser ningún tipo De éxito Pero si va a servir Para que ella suene En República Dominicana Y Te ven la diferencia Cuando entra Angel Lior Cuando está Karol G Y Justin Justin Kiles Se nota la diferencia De que para cantar En voz No es que Tienen que tener Bonita Una Tiene que saber Tiremos otro Pasito De esta canción Ese coro Está fuera De todo No hay Miren 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 temas fue alguien dior hace lo de él y sigue facturando y todo pero no un buen no es un buen tema no está bien va a pasar desapercibido en este álbum y después las culpas de dios no la pista está bien por la pista tiene también una base que en una base hay algún instrumento y que no me cuadra la voz de carrolli no cuadran el dembo nunca en la métrica no no pero bueno ahí va nadie empezó sabiendo es como poner a ángel dior a cantar música balada no balada pop como luis miguel o como viste al castro tampoco le va a entonces igual poner a carrolli a tirar del bota un poco inclusive cuando acá farina le entran del bogo con alfa el jefe se nota la diferencia entre farina y alfa el jefe aunque farina le mete duro al rap y la canción pegó pero es que tiene que tener su voz como el que canta música llanera tiene su estilo el que canta vallenato o sea cada voz quiere su cosa tiene que sea la más bonita ni que sean más los mejores no no sea cada voz para cada voz va para un estilo por esa canción hay cantantes como que tiran por ejemplo como maluma él tira su melodía no su flow maluma y cuando entra en la parte del rap no le da e igual él no sabe rapear igual pero el y carrolli no tapa el dembo no no es lo de ella se siente incómoda fuera de tono así que ahí le dejo eso para que lo quiera escuchar o femari en el álbum mañana será bonito una colaboración que ni siquiera nadie se ha dado cuenta en lauinera de ángeles se que sigue apoyando a mí no me han ido que a mí no exterior a mi lado ya mi lado a mí no no